Ya no quiero ver tus ojos tristes, yo sé que lo quieres, no vale la pena. Te entregaste fiel a sus caprichos, te robó el alma a cambio de nada. Entre tú y él existió el amor, te empecé a entenderlo, jamás en su cuerpo no fue y es que no. Te pido fuerte y vos con él, pienso como engañarte, arroz o en pedazos, tú pidas mi amor. Te entregaste fiel a sus caprichos, te me robó el alma a cambio de nada. Ya no quiero ver tus ojos tristes, vamos, deja el llanto en algún rincón. Entre tú y él existió el amor, te empecé a entenderlo, jamás en su cuerpo no fue y es que no. Que destino fuerte llevó con él, bien supo engañarte, arroz o en pedazos, tú pidas mi amor. Desde tú y él existió el amor, te empecé a entenderlo, jamás en su cuerpo no fue y es que no. Que destino fuerte llevó con él, bien supo engañarte, arroz o en pedazos, tú pidas mi amor. Entre tú y él existió el amor, entre tú y él existió el amor, te empecé a entenderlo, jamás en su cuerpo no fue y es que no. Que destino fuerte llevó con él, bien supo engañarte, arroz o en pedazos, tú pidas mi amor. Gracias. 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 Gracias.